Es un pequeño poema, y es bueno, en Nahuatl suena así. Soy el ave cantora que habita en los grandes cerros de eternos abudones de agua. Soy el ave que canta las 400 voces. Soy el censón que canta cantos verdes, rojos, blancos, negros. Soy el canto que vive entre la barranca, llano, montaña y peñasco del antiguo Cobhuisca, que ahora brota sobre la tierra del fuego, de la colorada tierra, de un paraíso perdido en el collar del tiempo.